Bienvenidos a otro video de Tuburo Inmobiliario. Acompáñame a conocer este amplio departamento cerca de Tlalpa. Lo mejor que tiene este departamento es el espacio y la iluminación que tiene. Son de los pocos departamentos que cuentan con tres recámaras y tienen una excelente iluminación natural. Vamos a conocerlos. La iluminación principal cuenta con un estilólogo. Vamos a conocerlo.